Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes, bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente? Me fa boche la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Y dónde está mi gente? Me fa boche la tente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¡Un, dos, tres, go! Hey, 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 ¡Francia! Colombia ¿Y dónde está mi gente? Mirar el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes, baila así ¿Y dónde está mi gente? Me fa boche la tente ¿Y dónde está mi guante? ¿Y dónde está mi guante? Me va a borrarlo adentro ¿Y dónde está mi guante? ¿Y dónde está mi guante? ¡Un, dos, tres, go! ¡Un, dos, tres, go! ¿Y dónde está mi guante? Me va a borrarlo adentro ¿Y dónde está mi guante? ¡Sé, ye, ye, ye! ¿Y dónde está mi guante? Me va a borrarlo adentro ¿Y dónde está mi guante? ¡Sé, ye, ye, ye! ¡Un, dos, tres, go! ¡Un, dos, tres, go! Ey, Franja con la mujer en manos ¿Y dónde está mi guante? ¡Mira el ritmo cómo los tiene! Hazos música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila tío Y donde esta mi gante, me fa' bouger la tente Y donde esta mi gante, say ye 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 Y donde esta mi gante, me fa' bouger la tente Y donde esta mi gante, say ye 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 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia Dio 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 Dio